Este curso surge como una propuesta de la materia de educación para la salud que estamos en el profesorado de biología con la finalidad de empezar a tener una mirada más amplia de los problemas de salud que no se agoten solamente en una dimensión biomédica entonces invitamos a estos profesores Mariana Sanmartino y Fernando Garelli que son especialistas, digamos, uno trabaja la problemática de dengue en el caso del profesor Fernando y Mariana la problemática de Chagas desde una mirada justamente multidimensional donde no solamente está contemplada la dimensión biomédica tradicional referida al ciclo del parásito y la transmisión, las medidas de prevención sino que también se abordan otras dimensiones como la epidemiológica, la sociocultural, la política es decir, todas las dimensiones que hay que tener en cuenta frente a problemas complejos como estos que son el Chagas, el dengue, el zika para poder resolverlos se ha visto que no se agota esto en una mirada reduccionista sino que necesita un abordaje integral en la formación de los futuros profesionales por eso este curso está orientado justamente a quienes se desempeñan como sobre todo docentes en carreras que tengan que ver con la problemática ya sea de las ciencias sociales o de las ciencias naturales para empezar a educar para la salud desde una nueva forma integral bolística y nos decía que este enfoque integral es el que ustedes tratan de trabajar desde su cátedra claro, nosotros desde la asignatura enfocamos diferentes problemáticas de salud no solamente esta sino también por ejemplo educación sexual, educación y alimentación prevención del consumo problemático de drogas en cualquier problemática de salud en realidad las nuevas tendencias son no abordar solamente lo disciplinar de esa carrera en nuestro caso sería la biología sino contemplar la multidimensionalidad justamente del problema porque las respuestas a esos problemas también tienen que justamente contemplar diferentes contextos, diferentes dimensiones entonces bueno, empezar a trascender la mirada de lo disciplinar y abordar holísticamente los problemas que son complejos Recuérdenos profesora, ¿qué día se va a realizar? Este curso está programado para los días 21, 22 y 23 de junio miércoles, jueves y viernes, es jornada completa así que invitamos a quienes quieran participar que se vayan inscribiendo por correo electrónico con la profesora Carola Astudillo que es quien coordina el curso